Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de recetas con mambo. Hoy os traemos una sencilla receta que tendrás lista en menos de 10 minutos y que puede ser una opción perfecta para aquellos días en los que te apetece algo dulce pero no quieres estar demasiado tiempo en la cocina. Se trata de una espuma de frutos rojos que puedes hacer con la fruta que más te guste. Así que si quieres ver cómo hacemos esta receta, quédate a ver el vídeo y ¡manos a la mambo! Para hacer esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 300 gramos de frutos rojos congelados, 120 gramos de azúcar, 5 gramos de zumo de limón y 2 claras de huevo. Para que quede bien esta receta es necesario que la fruta que queremos poner esté completamente congelada y con esta cantidad de ingredientes nos han salido unas 10 o 12 raciones como las que podéis ver en este vídeo. Para hacer esta espuma de frutos rojos vamos a utilizar la jarra de acero inoxidable con las cuchillas en un primer momento y posteriormente pondremos la mariposa. Lo primero que haremos será poner los frutos rojos congelados y el azúcar en nuestra jarra y lo vamos a triturar todo. Para ello programaremos 30 segundos a velocidad 7. Una vez que lo tenemos todo picado, haremos hueco delante de las cuchillas lisas para colocar la mariposa y bajaremos los restos que han quedado en las paredes de la jarra. A continuación añadiremos las claras de huevo y el zumo de limón. Para montar nuestra espuma de frutos rojos vamos a programar 5 minutos a velocidad 4. Los frutos rojos que hemos puesto nosotros los hemos comprado en Mercadona en unas bolsitas en las que ya los venden congelados. Tú puedes optar por esa opción o bien congelar tú la fruta que prefieras y poner esa. Y pasado esos 5 minutos ya tendremos la espuma lista para servir. Como puedes ver queda una impresionante espuma de frutos rojos súper fresquita que incluso puedes congelar y tendrás un maravilloso helado de frutos rojos. Nosotros la hemos puesto en una manga pastelera para que nos fuese más fácil servirla en estos vasitos. Pero no es necesario, lo puedes hacer con la ayuda de una cuchara. Finalmente y como topping le hemos puesto unas pequeñas virutitas de chocolate. Y ya así que sí, tenemos esta deliciosa espuma de frutos rojos lista para comer. Si te sobran algunas las puedes conservar perfectamente en el frigorífico o como te decía antes puedes también congelarlas. Esperamos que te haya gustado esta receta tanto como a nosotros. Que nos regales un super like si te ha gustado el vídeo. Y que nos dejes un comentario contándonos qué fruta le has puesto tú y si te ha gustado. Como siempre gracias por haber llegado hasta el final y te esperamos en el siguiente vídeo.